Estamos de regreso a Noticiete, gracias por acompañarnos. Les informamos que el Ministerio de Educación ha suspendido clases presenciales en dos municipios del departamento de Xuchitepeque. El Ministerio de Educación ha confirmado que las clases presenciales para los municipios de Cuyotenango y Mazatenango en Xuchitepeque quedan suspendidas a partir de este viernes 2 de febrero de esta cuenta. Si algún estudiante iba a su centro escolar, ya sea privado por cooperativa o municipal, este viernes tuvo que haber sido devuelto a casa y también tomar medidas como las clases en forma virtual o bien a distancia de esta cuenta, pues también todas estas medidas se están tomando a raíz de la enfermedad aguda que ha predominado en esa región del país. De esta cuenta, únicamente son estos dos municipios de momento quienes tienen clases presenciales suspendidas a partir de este viernes. De esta cuenta, pues también es importante recordar que el Ministerio de Salud confirmó que los casos de enfermedad neurológica aguda asociados a síndrome de Guillain-Barré han incrementado en el territorio guatemalteco. Son 49 casos, 40 de esos se han registrado en el departamento de Xuchitepeque. También se han registrado cinco en Retaluleu, dos más en Huehuetenango y dos también en Quetzaltenango. De esta cuenta, también se emitió una alerta poblacional. Esta está declarada para los departamentos de Xuchitepeque, Escuín, Lacoatepeque, en Quetzaltenango y en Retaluleu. Así también, pues las medidas que se están tomando son de continuar en la investigación de personas que estuvieron ya la enfermedad y están en fase de recuperación para establecer cuál es el origen de la misma. De esta cuenta, pues también es importante que recordemos que se han emitido estas alertas. Hay una alerta epidemiológica nacional y entonces el Ministerio de Salud ha señalado también o ha recomendado la suspensión de eventos masivos en lugares donde se ha declarado la alerta poblacional. Hasta concluir con la investigación de esta cuenta, pues también recordemos que está próximo el Carnaval de Mazatenango, situación que podría ser suspendida. Sin embargo, hasta el momento no tenemos la confirmación de ello. Sin embargo, las autoridades deben evaluar y por supuesto estaremos ampliando mayores detalles con relación a esto. De momento, pues también es importante mencionar que las dos muertes que se habían señalado como casos sospechosos de la enfermedad neurológica aguda en el país han sido confirmados y precisamente se trata de un hombre de 43 años y de una mujer de 20 años que entonces serían las primeras víctimas mortales de esta enfermedad, al menos en este repunte de casos que se ha dado en el desconocimiento del origen de la misma.